Es una menor, donde la madre de la misma se percata que la menor presenta algo normal cuando la va a bañar, por lo cual le ha trasladado a lo que es el hospital para realizar lo que es la revisión, en donde se hace el reporte a la policía investigadora, mismos que acuden, realizan lo que es el llamado, acuden a dicho, y en su momento lo que es el médico legista, una vez que valoró a la menor, que le resolvió lo que es su valoración, determina que no existe ningún poder de violación, ningún otro acto similar, por lo cual se determina que presenta un tipo de enfermedad.